Mira mi amor a los ojos, que mi alma sedienta de tu claridad Viene del fondo del tiempo, siguiendo la estrella que en ellos está Muere anhelando la hondura, serena y madura de tu intimidad Toda la alma mía, te quiero entregar Con una mirada, profunda y astral Quémarme en la hoguera de tu corazón Y de sangre, sangre, fecundar la muerte Fecundar la muerte con nuestra canción Cuando te miro los ojos, me ofreces tu boca, la entrega total Siento que un río de tigres, me simbra las venas, oscuro y sensual Suave tu piel indefensa, igual que la tierra tendida se va Toda la alma mía, te quiero entregar Con una mirada, profunda y astral Quémarme en la hoguera de tu corazón Y de sangre en sangre, fecundar la muerte Fecundar la muerte con nuestra canción Y de sangre en sangre, fecundar la muerte Fecundar la muerte con nuestra canción Fecundar la muerte con nuestra canción